¿Cómo te recibimos, Juan Carlos? ¡Oh, con el aroma este! Yo recién estaba hablando con uno de los muchachos de HDP y le decía, está el 26 de marzo pero yo tengo idea que en Carrasco mi hija me mandó una foto comiendo eso y claro, era en Arocena que el domingo estuvo a la feria gastronómica. Ah, y estaban ahí una bandejita preciosa, una buena hamburguesa doble, no sé si doble, ya no sé si hasta doble le da pero con las papitas espectacular. ¿Y cómo emprender viaje después, no? Y ahora la tengo acá en situ, ¿te das cuenta? ¿Y cómo emprender viaje después, te digo, para Argentina? Emprender viaje a las 7 de la mañana, tempranito pero me voy bien comido ya Bien alimentado. Vamos a estar en La Plata mañana, ya saliendo desde La Plata acá, con Móviles día a día. Claro, una de las sedes, todos los días algo parecido a lo que hicimos en el Campeonato del Mundo con las distintas sedes, los dos primeros partidos de Uruguay, cabe acordarse son en La Plata y el otro en Mendoza, pero hoy tenemos un trabajo especial de los juveniles, hoy el día estuvo ligado a Marcelo Bielsa, ¿no? Que, bueno, realizó la presentación oficial en conferencia de prensa para todos los medios uruguayos. Hubo una parte que fue el inicio, el comienzo donde cuenta una anécdota y habla mucho de un viaje de Carrasco a Montevideo, no único con la señora y cosas, porque la pregunta iba orientada acerca de qué cosas tuvieron que convencerlo para venir a Uruguay o qué cosas ya estaba convencido de poder venir a Uruguay. Si te parece lo escuchamos. ¿Cómo no? Un día estaba, vine a pasar un fin de semana a Montevideo con mi esposa y nos fuimos quedando nos fuimos quedando y nos quedamos pues yo estaba sin trabajar nos quedamos dos meses y un día le dije a mi esposa que íbamos a tomarle le dije vamos hasta Carrasco a pasar el día y a la vuelta volvamos en transporte público cuando la gente vuelve es decir, cuando se asoma el lunes y el mal humor de que termine la recreación y que el trabajo se avecine y vinimos en transporte público estaba repleto y el viaje duró 45 minutos y se produjeron un montón de episodios que pusieron a prueba la civilidad de los que iban arriba del del micro y nuestras conclusiones fueron de admiración por 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 la generosidad con que la gente interactuó en ese viaje amontonado incómodos y la generosidad me refiero al respeto por los niños por los mayores por las mujeres para colmo esta fue una anécdota entró una mujer a tiquear los boletos y yo digo bueno acá se termina la civilidad porque no se podía mover la mujer entre tanta gente y hizo lo que tenía que hacer y todo funcionó una anécdota distinta diferente no es solamente por el ómnibus de Carrasco al centro o a Positos que eligió Uruguay hay una cantidad de connotaciones entre ellas también lo habló el nivel de los jugadores que tiene los últimos 15 años de fútbol uruguayo el momento de él cosas a modo de noticias el preparador físico hay que esperar unas horas nueve días de trabajo que son los más importantes para dos encuentros que son prácticamente entrenamiento contra Cuba y Nicaragua entradas y horario que ya se se tienen y que se van a poner a la venta después que habló con Alonso que no había hablado con Tavares pero el respeto por Tavares habló del cuerpo técnico habló de los jugadores y habló de que seguramente en esta primera convocatoria para conocerse va a haber jugadores que de repente no son de los que más van a estar tenidos en cuenta o que se tuvieron en cuenta o que de repente inmediatamente se van a tomar en cuenta pero alguna de las cosas que dejó en casi una hora y media de conversación con la prensa en el Estadio Centenario el técnico de la selección muy bien nos metemos en el Mundial Sub-20 ¿le parece? con un trabajo eso un trabajo especial y mañana te voy a presentar otras cosas que también tienen que ver un poco con la historia el fuego íntimo que tiene un torneo Sub-20 y el fuego ¿quién se lo da? el fuego lo encienden los goleadores mirá esta placa con Rubén Paz es uno de los goleadores que ha tenido Uruguay de los que más goles han conquistado en un Mundial fue en el 79 frente a Guinea hizo uno Hungría Portugal y Polonia cuatro partidos diferentes con cuatro goles Uruguay tuvo una muy buena participación pero está bueno ver algo de Rubén Paz que figura mirá la imagen pero todos miren en cuenta que estamos hablando Japón 1979 un partido de octavos de final contra la selección de Hungría y una victoria de la selección uruguaya con Rubén Paz que jugaba como nueve en esa selección el puntero derecho era Vargas el puntero izquierdo era Cerro Daviera jugaba Roberto Ró jugaba Arceño Luzardo en esa selección uruguaya pero sigamos repasando goleadores ¿cómo no? quiere ir a 1983 en México el goleador de Uruguay con cuatro goles nunca nadie ojalá en este mundial se pueda dar superó la barrera de los cuatro goles de los cuatro le tengo fe está ahí bueno muy bien uno frente a Estados Unidos dos frente a Polonia uno frente a Corea del Sur si ustedes le tienen fe volvemos al tercer partido México 83 estas imágenes son de ese un día mirá lo que era el patito Aguilera un estupendo jugador un formidable jugador con una magia y un talento para definir sobresalía en la categoría más dio ventaja en la categoría en cuanto a edad el pato Aguilera también es uno de los elegidos ¿a quién quiere ir ahora? ¿a Sarayeta le parece? y venimos más acá en el tiempo año 97 otro de los que pudo hacer cuatro goles estamos hablando año 97 Malasia a Locarle hace un gol a Estados Unidos dos y frente a Ghana hace el otro Uruguay llegó a la final ¿se acuerdan? faltaba uno en la final ahí está ahí y a Uruguay se le acaba la final por por muy poco ¿no? Sarayeta un jugador de estupendas características vos fijate el nivel de jugadores que ha tenido Uruguay en Juveniles y esto toma muchas veces la dimensión de los Mundiales Juveniles quienes aparecen quienes están el arquero salió salió a buscar hamburguesas se fue se fue dijo yo voy dejen una en el estudio y salió y siguió de largo a la hamburguesa no pasó ni por la caja y ahí apareció Sarayeta para marcar el gol pero en realidad lo que estamos marcando es goleadores uruguayos en Mundiales sub-20 el 22 debuta la selección uruguaya y podemos ir a Javier Chevantón año 99 Mundial en Nigeria frente a Marí o Mali viste que ahora se acepta de las dos maneras toda la vida fue Mali un gol uno frente a Corea del Sur uno frente a Paraguay el otro ante la selección de Japón veamos en acción a Javier Chevantón así como te decía buena selección la del 97 esta perdió el tercer puesto contra los japoneses ahí aparece Chevantón que marca cuatro goles estaba Forlán estaba Carlos Bueno algunos de los atacantes que recuerdo de aquella selección del año 97 que ingresó en cuarto lugar ¿nos venimos al HD? y hay que venir un poquito más acá con el diente López que dicho sea de paso Nacional lo quiere lo quiere traer y está en alguna conversación cuatro goles uno frente a Nueva Zelanda uno frente a Ovequitán dos frente a Nigeria otra gran actuación de Uruguay en Turquía en el 2013 se perdió solamente por penales la definición contra la selección francesa muy bien ahí está la definición la picó de López y el gol que le da la cuarta conquista que tenía en ese campeonato del mundo muy bien mucha expectativa entonces por lo que pueda pasar ahora en Argentina Uruguay contra Irak segundo partido contra Inglaterra los papeles parecen más difíciles después hay que viajar a Mendoza para el 28 completar el grupo ese partido contra Túnez esa es la serie primero clasifica directo segundo clasifica directo de todos los terceros los cuatro mejores terceros también siguen en carrera es la sensación que queda que Uruguay va a pasar en esta fase y después se piensa como siempre se dice uno contra uno un partido a 90 minutos a horario penales ya es una definición mundial que arranca el sábado mundial que arranca el sábado fin de semana vamos a estar informando de todo eso acá en día a día paso a paso acompañando también a la selección que en horas viaja para ahí rapidito decir que el Real Madrid acaba de quedar eliminado de la final recibió una paliza futbolística una goleada tremenda frente al Manchester City la final Manchester City contra el Inter muy bien Juan Carlos buen viaje y nos vemos mañana desde Argentina muy bien y gracias por la despedida con las hamburguesas ahora vamos a comer con todos los compañeros ¿qué dice? dice que no que ya no queda que no alcanzó para la suya mire que bien o sea me despiden así no algo le conseguimos si no es una hamburguesa es una albondiguita algo algo gracias Juan Carlos por favor que tier